Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles, amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. De inmediato comenzamos con el recuento de los principales temas para esta jornada. Miércoles 17 de diciembre. Comenzamos. Samuel Doria Medina anunció la venta del 51% de sus acciones al interior de la Sociedad Boliviana de Cemento Soboce por 300 millones de dólares. La empresa cementera está ahora en manos de Holding Cemento Sociedad Anónima, formada por capitales peruanos, el grupo Gloria. Hago esto para dedicarme a tiempo completo a trabajar por el país. Me estoy retirando de toda la actividad empresarial, declaró Doria Medina, quien afirmó que en el acuerdo con los nuevos propietarios se estableció no retirar a ninguno de los trabajadores de la empresa y no se cerrará ninguna planta de cemento. Seguramente es el negocio más grande en la historia de la Bolsa Boliviana de Valores, detalló Doria Medina. Al respecto, una de las dirigentes del movimiento al socialismo más, Leonilda Zurita, instó a las autoridades a investigar la venta de Soboce debido a que existirían irregularidades por ganancias ilícitas. El gobierno boliviano espera que el paso del Dakar por Bolivia genere un movimiento de 300.000 turistas, el doble de la pasada gestión, y la mayoría serían nacionales. Eso sin contar los 100 medios de comunicación extranjeros que acompañan la competición. Así lo indicó el ministro de Culturas y Turismo, Pablo Grux. El rally pasará por segunda vez por territorio boliviano entre el 10 y el 12 de enero del 2015. Y Grux indicó que existen 10 puntos para espectadores en territorio nacional y una feria de los principales patrocinadores de cada competidor. Espacio que se aprovechará para promocionar el turismo de los nueve departamentos. Más de 15.000 jóvenes entre 17 y 26 años podrán capacitarse para aspirar a mejores empleos y mejorar su calidad de vida gracias a la Ley 616, Programa de Apoyo al Empleo y Mejora de Ingresos Laboral para Jóvenes, que fue publicada ayer por el presidente del ejercicio, Eugenio Rojas. El proyecto contará con el financiamiento de 20 millones de dólares para capacitar a jóvenes que además tendrán asistencia técnica y económica y formación con títulos otorgados por el Ministerio de Educación para aquellos que no culminaron con el bachillerato, según declaró el ministro de Trabajo, Daniel Santalla. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV al alcance del mundo. Seguimos con el recuento de las informaciones. Los cocaleros de Yungas de Bandiola marchan de Cochabamba hacia La Paz en demanda de que sus cultivos sean legalizados por el gobierno. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, los descalificó y alertó. Que se atengan a las consecuencias, manifestó. Piden que reconozcamos los más de 50 catos de coca que ellos exigen. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, vamos a permitir nuevos avasalladores, nuevos productores que no responden a los verdaderos productores. Son gente nueva que lo único que han hecho es penetrar en el Parque Nacional Carrasco, manifestó Cáceres. En la zona hay 736 afiliados que están legalmente inscritos. Las poblaciones de Puerto Acosta, Copacabana, Desaguadero y Puerto Jit, en los alrededores del lago Tiricaca, son las cuatro rutas lacustres que sigue la droga para ingresar desde el vecino país del Perú hacia Bolivia, según reveló el ministro Cáceres. La Alianza Unidad Demócrata, compuesta por los partidos políticos Unidad Nacional y Movimiento Demócrata Social, finalizó luego de las elecciones nacionales del 12 de octubre. Así lo confirmó el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina. Mientras, el Movimiento Demócrata Social ya tiene a 800 candidatos en todo el departamento de Santa Cruz. 41 candidatos a alcaldes y ya proclamaron a Rubén Costas como postulante a la gobernación, según indicó su vocero, Vladimir Peña. También en Santa Cruz, Unidad Cívica Solidaridad anunció que participará de las elecciones 2015 y busca afinar los detalles para la proclamación de su jefe nacional, Johnny Fernández, como candidato a la alcaldía cruceña y para el resto de los postulantes del partido que buscarán suerte en otros distritos. En el Alto, el alcalde de la ciudad de El Alto, Edgar Patana, declinó a su candidatura para las elecciones regionales de marzo de 2015. En otros temas, les contamos que cerca de 37.000 personas con capacidades diferentes se beneficiarán con la tarifa solidaria en telefonía móvil prepago de 80 centavos de boliviano por minuto. El viceministro de Telecomunicaciones, Roy Méndez, destacó que la tarifa solidaria es un acto de inclusión social que permite a personas con capacidades diferentes acceder a un área específica de las telecomunicaciones, gracias a la colaboración de las empresas operadoras del sector. Para beneficiarse de la tarifa solidaria en el servicio móvil, las personas con capacidades diferentes deben registrarse en uno de los tres operadores de su preferencia, con su cédula de identidad y con su carné de discapacidad. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas del planeta. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro marca una cotización de 8 bolivianos con 56 centavos, 8 bolivianos con 56 centavos, mientras que el yen mantiene su cotización en 0.058 bolivianos. Lo principal de la actualidad deportiva está aquí, en Bolivia News. El entrenador de Blubin, el gochabambino Mauricio Soria, pidió ayer disculpas al pueblo potosino por el exabrupto lanzado después del partido que jugó el equipo celeste el 5 de noviembre ante Real por el torneo de apertura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Tal como estaba previsto, Soria se presentó ante el juez exponiendo su versión de los hechos que derivó en la demanda de las principales autoridades potosinas, en especial del Comité Cívico Potosinista. Una vez escuchada la misma, el juez ordenó que brinde una conferencia de prensa en la que pida disculpas públicas a Potosí. Soria comentó en la conferencia. Dakar para un competidor boliviano. El campeón sudamericano del Dakar, serie de en cuatriciclos, Leonardo Martínez, sufrió una lesión que lo dejará fuera del Rally Dakar que se disputará del 4 al 17 de enero del 2015. El precance sucedió el fin de semana en una práctica que realizaba en las Lomas de Arena. Martínez se encuentra internado en la clínica Follanini de la capital cruceña. La moto, con un peso de 410 kilos, con la que practicaba Martínez junto al Chavo Salvatierra en las Lomas de Arena, le cayó en la espalda y le afectó las vértebras lumbares, la L4 y L5. El hecho se produjo cuando Martínez atravesaba un corte de 10 a 15 metros de profundidad. No pudo apreciar el espacio y quedó en el aire cuando cruzaba el tramo. Y una vez derribado en el suelo, la moto le cayó con todo el peso encima. Por suerte no llegó a quebrar bien la parte principal de la vértebra, por eso puedo caminar. Tenía muchas ganas de participar en el Dakar 2015. Es una actividad que la disfruto bastante, pero ahora tengo que hacer caso a los anuncios que me manda Dios, indico Martínez. Esto es todo en informaciones para esta jornada. Volvemos en cualquier momento para actualizar este y otros temas. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.